Y llegó el saborcito con mi compadre Mario Polo y los Robert Ruepas ¡Ay mamachito! ¡Por favor! En una mata de mota, de hamaca yo la colgué Y como estaba granota, a sus ramas me trepé En una mata de mota, de hamaca yo la colgué Y como estaba granota, a sus ramas me trepé Me puse a cortar sus hojas, de un cigarrillo ¿por qué? Y cuando llegó la flota, con ellos me la fumé Me puse a cortar sus hojas, de un cigarrillo ¿por qué? Y cuando llegó la poli, con ellos me la troné ¡Saca la mota! Y yo como chingüenta ¡Me cuento chingüenca! ¡Jujuca! ¡Qué parito! Y a bailar En una mata de mota, de hamaca yo la colgué Y como estaba granota, a sus ramas me trepé En una mata de mota, de hamaca yo la colgué Y como estaba granota, a sus ramas me trepé Me puse a cortar sus hojas, de un cigarrillo ¿por qué? Y cuando llegó la flota, con ellos me la fumé Me puse a cortar sus hojas, de un cigarrillo ¿por qué? Y cuando llegó la poli, con ellos me la troné Pero ay que rica, está la mota Mi compadre, él no la cambia por otra cosa Pero ay que rica, está la mota Mis amigos los trovers, tampoco la cambian por otra cosa Pero ay que rica, está la mota Y en el troconal, no la cambia, no la cambia, no la cambia Y en las negras y en las blancas, chaparrito o banana Pero mira que sabor ¡Uepa! ¡Ay mapachita! Y mis amigos los trovers ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uepa-lumpa! Y que suene mi zarrofón Y que Cristo, revienta esas cuerdas ¡Uepa! Licenciado Ponto Gutiérrez Ponte las patas planas Mira que rica, está la mota Mi compadre, él no la cambia por otra cosa Mira que rica, está la mota Mis amigos los trovers, tampoco la cambian por otra cosa Mira que rica, está la mota Y en el troconal, no la cambia, no la cambia, no la cambia, no Y el puro sabor de los trovers ¡Uepa! ¡Arre lulu! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!